Dios ha revelado la plenitud del amor en el misterio de la encarnación. Eso dice el número 3 de nuestra Constitución. Queridos hermanos, en este mes de diciembre en que nos encontramos, aprovecho la oportunidad para felicitaros la Navidad. Acabamos de celebrar el Día de la Inmaculada y evocar aquella primera profesión de los primeros 25 religiosos con Camilo de Lelis. Acabamos de evocar también la festividad de la Virgen de la Salud unos días antes. Podríamos evocar aquellos episodios tan relevantes, anecdóticos si se quiere, del mes de diciembre en que se desbordó el Tíber y dio inspiración al artista para pintar uno de nuestros cuadros más famosos en la historia de la Orden. Estamos en esta temporada reuniéndonos, particularmente en vistas al próximo capítulo provincial. Para mí ha sido y está siendo un momento de especial gracia. Experimento en la sencillez de la configuración de las comunidades de la provincia española la oportunidad de fomentar el diálogo, la reflexión, la lectura, demostrar la comunión de esta manera tan particular que nos lleva a las reuniones, de expresar algunos deseos, de experimentar algunos desajustes entre los ideales y la realidad. Decía Calixto que participar en los capítulos era también una expresión de nuestra pobreza, es decir, de la responsabilidad que tenemos de buscar juntos el bien, renunciando también a nuestro criterio como único referente. El capítulo general que se celebrará próximamente en mayo en Milán del año 2020 es una oportunidad que la consulta nos quiere desafiar para que nos haga reflexionar sobre la dimensión profética de nuestro carisma. No es poco preguntarse si somos profetas hoy, personalmente y comunitariamente, como provincia. Pensar en el hogar de Vagues donde atendemos de manera tan entrañable a las personas con grandísima discapacidad en un entorno tan difícil como es el propio país. Pensar en el cuidado a las personas al final de la vida, en un contexto donde también se reivindican otras voces que piden la dignidad del morir en otro sentido. Pensar en lo que estamos aportando con el verbo humanizar, conjugado de diferentes maneras, en un mundo en el que también muestra signos de deshumanización en los espacios de salud, pueden ser elementos provocadores de la conciencia de nuestra dimensión profética hoy. También lo es, y no es poco, lo que significa presentarse como agente de pastoral capellán en hospitales e instituciones que están altamente tecnificadas. Nuestro mensaje es el servicio directo, el acompañamiento al corazón, la dimensión celebrativa y sacramental desde nuestra fe católica. Pero aún se mantendrá viva la pregunta sobre cómo ser profetas cada uno de nosotros, no sólo con nuestros programas, en la cotidianidad y en la pasión por el carisma camiliano. ¿Verdaderamente denunciamos, verdaderamente provocamos, realmente atraemos y decimos una palabra que construye? ¿Puede ser más y mejor profeta tú en el día de hoy de la salud? Queridos hermanos, al felicitaros la Navidad, evoco la pequeñez de Dios que se encarna y la belleza de nuestro carisma que es de encarnación. Nuestra mística no es de ramas, sino de raíces, es de encarnación. Bueno, os felicito y os deseo una sana celebración del misterio de la encarnación de Dios Padre en Jesús de Nazaret, no sólo por cuidar un poquito más la mesa y la liturgia, para que siendo bellas nos conecten con este misterio de la fe, sino también os invito a que celebréis en el corazón la belleza de la dimensión de encarnación de nuestro carisma. Que Dios os haga con ocasión de esta Navidad también un poco más felices personalmente y comunitariamente. Un abrazo con mucho cariño. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!